Las garantías ciudadanas, Rai Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Por mayoría, la Corte Suprema anuló el procedimiento de la Ley de Medios que habilitaba a los concesionarios de radio y televisión a refrendar sus permisos de operación sin una nueva licitación. Este era uno de los puntos más importantes del recurso de inconstitucionalidad interpuesto ante el máximo tribunal por un grupo de exsenadores. Estos recibieron con satisfacción la decisión ya que dicen permitirá desarmar los privilegios que se les otorgaron principalmente a las televisoras.